La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros, los consejeros de la Federación Internacional de Ciudades de Valores y de Más Acciones, Más Planeta, hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados, ciudades y colonias a salvar a nuestra madre naturaleza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por eso que estamos creando en todas las ciudades del mundo los consejos de la sociedad organizada. Nosotros somos la parte moral de la sociedad. Nosotros vamos a implementar un modelo de valores para lograr lo que tanto anhelamos cada uno de nosotros, que es la prosperidad y la paz. Y bueno, ven una imagen del mapa del mundo en el cual nos estamos proyectando. Vamos a estar en todos los países, todos los estados, en todas las ciudades del mundo. Y bueno, los miércoles nos hemos dedicado a invitar a los sectores sociales, los sectores sociales. Empezamos con el sector de los gobernantes, a los presidentes municipales, a los alcaldes. Los invitamos el año pasado. Estuvimos en esta actividad de hacer una invitación a ese sector social. Y bueno, logramos firmar alianzas. Ahorita van a ver en las evidencias con cuántos alcaldes logramos firmar alianza para llevar este beneficio a todas las ciudades del mundo. Y bueno, ahora este año nos hemos dedicado a otro sector social, que es el de los rotarios. Consideramos que es el consejo o es el sector más importante en el mundo porque es un sector rotarios que están en la mayoría de los de las ciudades del mundo. Y queremos reconocer esa gran labor altruista que ellos tienen porque nosotros somos personas de valores, somos personas agradecidas. Y queremos reconocer esa gran labor que hacen los rotarios para poder ayudar a la humanidad y de manera voluntaria. Ellos no cobran nada por ayudar de manera voluntaria. Es por eso que estas reuniones ahorita se las estamos enfocando a ellos, pero es para cualquier sector social. Ahorita vamos a ver los sectores sociales. Es para todo aquel sector social que quiera ayudar a lograr que podamos tener la prosperidad y la paz y que podamos ayudar a nuestra madre naturaleza. Y últimamente tuvimos la reunión con un sector muy importante que es los padres de familia. Y bueno, nos dio mucho gusto que la licenciada Reina Díaz, gobernadora del estado de Nueva Esparta, nos presentara al licenciado Amílcar Salas, que él es presidente de otro sector social que es de los padres de familia. Y bueno, aceptó nuestra invitación y ahora ya es gobernador de Trujillo, de Trujillo, Venezuela. Y está haciendo una labor excelente y me mandó una lista de 20 municipios de su estado porque la asociación que él representa los va a becar. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida al licenciado Amílcar Salas para que nos dé una palabra, unas palabras de esta labor tan importante que está haciendo en su estado. Adelante, licenciado. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Lo importante de haber aceptado esta nueva responsabilidad con el Consejo de Ciudades de Valores consiste fundamentalmente en que estamos unidos con respecto a los propios valores intrínsecos que manejamos nosotros desde muy pequeños. Y que en el transcurrir de nuestras vidas hemos puesto definitivamente en utilidad pública a la luz de la Fundación Escuela de Padres, que nosotros concienciamos a nuestros padres o a los padres de familia en cuanto y tanto constituidos como maestros y modelos en la educación, en valores de sus hijos. Y todo lo que tiene que ver con la parte de los distintos valores que son bien importantes, como el de la vida, como el de la tercera generación del del de los derechos humanos, que es derecho al desarrollo. Pues nosotros estamos definitivamente en el estado de Trujillo y es bueno que lo que lo tengamos presente, señor presidente. Ya nosotros estamos elaborando definitivamente la ficha técnica de dos planes, el plan agroturístico en Trujillo, que contempla definitivamente 130 fincas con 130 hoteles y 100 empresas industriales para transformar, procesar y manufacturar toda la materia prima que se va a producir aquí en el estado de Trujillo, porque creemos en el desarrollo sostenible de los 17 objetivos de desarrollo que tienen por común las Naciones Unidas, igual como usted lo dijo al comienzo, al inicio, pues nosotros hemos tomado la decisión en el Consejo Mundial de Valores que usted preside de ayudar a la ONU, ayudar a los gobiernos, a los estados, a las ciudades, a las provincias, a los estados, a los municipios, para que transitemos ese camino. Porque la sociedad iba por un despeñadero demasiado feo y nosotros estamos tratando de ser un sostén que impida que definitivamente el hueco sea mucho más profundo del que podamos caer. Que nosotros nos podamos definitivamente defender de ese abismo y poder llegar a materializar esos valores que son tan determinantes en la vida de cualquier ser humano. Así es, licenciado Milker. Y bueno, nosotros, la Federación, el Consejo Mundial está muy agradecido con esa acta. Apenas llevamos 15 días y ya está haciendo maravillas ahí en su estado. Entonces necesitamos más a Milker en todos los estados, en todas las ciudades del mundo. Muchas gracias. Bueno, me gustaría mucho que se presentara la primera persona que entró, Mil. Si pudieras presentarte, ¿a qué organización representas? ¿Tu nombre completo y a qué organización representas? Ok, ahorita, ahí está Mil. No, no, no pudo abrir el micrófono. Y bueno, vamos a pedirle a Yusmali. Yusmali, por favor, si te puedes presentar. ¿Nombre completo y a qué organización representas? Ciudad, Estado y País, por favor. Ok. Ricardo, Ricardo, José, adelante. ¿Nombre completo y a qué organización representas? ¿De qué sector social? Y también Ciudad, Estado y País. Ricardo, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Saavedra Tirado. Estoy en el municipio Carache, del estado Trujillo, Venezuela. Soy ingeniero agrónomo y estamos trabajando en la CRC para buscar una mejor calidad de vida, tanto para la comunidad, para nosotros mismos. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, le voy a ceder el uso de la palabra a nuestro vicepresidente mundial, el Cerval, Iván León, pues para que dé unas palabras de bienvenida a esta reunión tan importante para poderles compartir todas las estrategias que tenemos para poder ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados, ciudades para que podamos salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz. Adelante, Cerval, Iván León. Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a todos. Bienvenidos. Gracias por sus palabras, Manuel. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Por supuesto, es muy importante lo que hacemos, no todas las semanas, sino todos los días, para tratar de no salvar la madre naturaleza, sino salvar a todos quienes estamos dentro de ella, para salvar la sociedad, para salvar la humanidad, para salvar hoy día de la biodiversidad, para salvar a todas las especies que conviven en nuestro planeta. Adelante, Emanuel. Muchas gracias, Cerval, Iván. Y bueno, vamos a pedirle a Emanuel para que se presente, nombre completo, a qué sector representa y ciudad, estado y país del que se está comunicando, por favor. Adelante, Emanuel, ¿no? Ok. Entonces vamos a... Iván, ahí te encargo de favor, si alguien se conecta, me dices, porque ya sabes que yo me emociono explicando. Y este... O bueno, o si tú quieres explicar, pues ya sabes que a mí me encanta escuchar tu melodiosa voz, voz, y además porque le echo la mano ahí a tu esposa, no sé si quieras tú hablar o quieres que yo hable. No, no, tranquilo, yo estoy pendiente aquí con los que ingresen. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, estábamos aquí, ya explicamos esta parte de la primera diapositiva, que es nuestra visión, donde nos vemos en el futuro, en todos los países, estados y ciudades del mundo, vamos a llevar este modelo de valores para lograr la prosperidad y la paz. ¿Quiénes somos? Es importante que el mundo sepa quiénes somos como Federación Internacional de Ciudades de Valores y Más Acciones, Más Planeta. Un grupo de personas, empresas y organizaciones de valores que tenemos el propósito de realizar actividades para cuidar a nuestra madre naturaleza y lograr la prosperidad y la paz con más de 1.500 acciones positivas. Oigan, 1.500 acciones positivas, todas totalmente gratis. ¿Y por qué lo hacemos? Porque amamos a la humanidad, amamos a la vida, amamos todo, todo lo que nos rodea. Por eso es tan importante poder cambiar la mentalidad de la gente, poder lograr que la gente también se involucre en todos los aspectos que nos regala la vida. Y ustedes pueden ver imágenes de personas, empresas y organizaciones que nos apoyan. Siempre es importante estar viendo las imágenes, porque una imagen dice más que mil palabras. El 28 de agosto de 1992, antes del año de que me casara, le comenté a mi esposa de que qué íbamos a hacer con nuestros hijos, porque ya teníamos planeados tener hijos y que el sistema educativo que teníamos en esa fecha, pues no nos gustaba y todavía sigue sin gustarnos. Desde el 28 de agosto de 1992, solos no pudimos. Y entonces el 1 de febrero del 2001, pues convocamos a los maestros de la zona sur de Tamaulipas, México, a formar un colegio interactivo de profesionales de educación. No pudimos. Y entonces el 14 de junio del 2005, formamos lo que es el movimiento sectorial por la educación. O sea, que todos los sectores deberían de participar con un programa que se llamó Colonias del Conocimiento, porque no nos dejaban entrar a las escuelas y entonces nos fuimos a las colonias. Y nos ganamos dos doctorados honoris causa y por eso tuvimos que crear lo que es la Federación Internacional de Ciudades de Valores el 22 de junio del 2015. Esos son antecedentes. Misión. Descubrir. Es muy importante la misión. Esa debe ser nuestra misión personal. Esta es nuestra misión personal y de la Federación y de Más Acciones, Más Planeta. Y debería de ser de todos, todos. ¿Cuál es nuestra misión? Descubrir, desarrollar y perfeccionar la personalidad del ser humano. Todos nos debemos de estar ayudando para perfeccionar nuestra personalidad, para que seamos personas de valores. O sea, valores, valores, que se les grabe en la cabecita. Valores. La definición de la Real Academia. Grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y producir bienestar y deleite. Todos debemos de ser personas útiles, ¿sí? Y podamos satisfacer nuestras necesidades y las de los demás. Y vean, como federación, los logros que hemos tenido. Y como nos ha ido muy bien, queremos que esto se replique en todas las ciudades, todos los municipios, todas las colonias, todas las familias del mundo. Vean aquí una imagen de un niño de ocho años que la presidenta municipal está dando un reconocimiento porque ese niño de ocho años capacitó, él, él capacitó a jóvenes de entre 13, 14 y 15 años. Luego al centro ven un niño de 11 años dando una conferencia a empresarios de la zona. Y luego ven una imagen de periódico donde niños de las colonias más pobres fueron a impartir una conferencia a los rotarios Tampico. Esa es la misión, nos las tenemos que grabar. Visión, en donde nos vemos, en donde nos vemos. Ser la organización número uno a nivel mundial en la formación de seres humanos de valores para lograr la prosperidad y la paz. O sea, seres humanos útiles, que todos los seres humanos seamos útiles porque el creador nos dio ese potencial. Solamente que nosotros, los seres humanos, hemos fallado con nuestra didáctica. ¿Y en qué nos estamos basando para llegar a esta visión? Vean, en lograr que se cumplan todos los derechos humanos. Son 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tenemos 75 años y todavía no se cumple. Y nosotros, el artículo más importante para lograr que se cumplan los demás es el artículo 26 que dice que la educación es un derecho, que dice que la educación debe de desarrollar plenamente la personalidad del ser humano y que el sistema educativo debe de educar a los alumnos para que puedan conocer esos derechos humanos, para ayudarle a la ONU a lograr la paz. Lograr la paz. Lograr la paz. Es lo que más queremos, la paz. Luego, también le estamos ayudando a la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Están estupendos los 17 Objetivos de la... Son una maravilla los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, ¿a poco a ustedes no les gustaría que se acabara la pobreza en el mundo? ¿A poco no les gustaría hambre cero? ¿A poco no les gustaría que hubiera salud y bienestar? ¿A poco no les gustaría que hubiera educación de calidad? Son 17 Objetivos y cada objetivo tiene metas. De los 17 Objetivos suman 169 metas. ¿Cuál es nuestra política como federación? Política. Recuerden, política es el arte de servir. Yo sé bien que alguno de ustedes no quiere saber nada de política, pero váyanse a la definición de política. Arte de servir. Arte de conducirte. Y nosotros queremos lograr como federación que toda la gente sea positiva. No queremos negativa ni indiferente. ¿Por qué? A mí me gustaría que alguien ahorita levantara el micrófono. Es más, Cerval Iván, está atento porque varios me van a levantar el micrófono. Estoy seguro de que alguien me pueda dar una evidencia, que me pueda decir. ¿Saben de qué, Cerval? Yo sí, siendo negativo y siendo indiferente, logré este gran logro. Alguien que pueda levantar la mano y pueda dar un ejemplo, una evidencia de que sí, siendo negativos o indiferente, ha logrado algo importante en la vida. ¿Ya levantó alguien la mano, Cerval Iván? No, negativo. ¿No? Oye, Iván, no hemos podido lograr que nadie levante la mano. ¿Por qué será? Porque con indiferencia no se llega a ningún lado. Así es. Y menos negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si somos inteligentes, a partir de hoy siempre vamos a ser positivos. No ganamos nada siendo indiferentes o negativos. Y en cambio, siendo positivos, podemos lograr ser los hombres, las mujeres más felices del mundo. Entonces, a partir de hoy vamos a ser muy inteligentes, siendo siempre positivo. En la parte de abajo viene una fórmula que dice A más A por A es igual a A, en la cual la primera A tiene que ver con la actitud, con el querer hacer las cosas. ¿Por qué están ustedes aquí? Sí, de miles, miles de personas que invitamos, ustedes están aquí, miles. Yo pagué, oigan, yo estoy pagando en YouTube, perdón, en Facebook, estoy pagando para que se invite a la gente. Y luego tengo 130 grupos aproximadamente. Estoy en muchísimos grupos que me han invitado. En todos los que me invitan yo entro. Y en todos publico la invitación. ¿Sí? Entonces, ustedes son las personas positivas. Ustedes son las que tienen la actitud positiva. Quieren hacer algo por ustedes, por la humanidad, por su familia. La segunda A tiene que ver con la actitud, saber hacer las cosas. Por eso entraron ahora. Sí, tengo ganas, pero a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Nosotros les vamos a decir cómo. Y bueno, vamos a la acción. Ahí me dejó sorprendido el gobernador de Trujillo, el licenciado Amílcar. Me dejó súper sorprendido, ¿no? ¿Por qué? Me mandó una lista de 20 municipios del estado de Trujillo. Nadie lo había hecho. Me mandó una lista y ya estoy formando lo que son los consejos de cada una de las ciudades. Ya tengo la lista de quién es él, ya invitó. Entonces, es una sorpresa. ¿Por qué? Porque se fue a la acción, no se quedó en el discurso. Y el 99.9% se queda en el discurso, en la palabra. No, no sirve de nada la palabra. Te doy mi palabra, no sirve. Lo que sirve es la acción, la acción. Y es lo que está demostrando el gobernador de Trujillo, ¿no? Y bueno, para lograr la altitud que nosotros queramos. Oigan, no lo que los demás quieren, lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos. Y también, parte de la política, que recuerden, política es el arte de servir. Nosotros queremos lograr desarrollar plenamente la personalidad del ser humano. Y allá afuera se hablan de muchas teorías de la personalidad, teorías de la personalidad. Nosotros ya decimos que es nuestro modelo de personalidad, porque ya lo tenemos comprobado. Ya educamos de esta manera y los resultados han sido extraordinarios. ¿Cómo educamos? Primero, controlando el temperamento. Todos los seres humanos tenemos un temperamento y los padres de familia, los maestros, tenemos que enseñarle a los hijos y a los alumnos a controlar ese temperamento. ¿Y cómo se controla ese temperamento? Con valores. Con valores se controla el temperamento. Enseñándole a los niños, a los jóvenes, a los hijos, a los alumnos a ser útiles. A ser útiles. Es cómo se controla el temperamento. Entonces, para comprobar que realmente está funcionando el modelo, controlando el temperamento y formando en valores, lo llevamos a las acciones. Sí, porque de nada sirve todo el discurso aquí en la cabecita. No sirve de nada. Hay que llevarlo a las acciones y vamos creando una imagen. Les voy a decir algo que pasó anoche, que a mí estoy emocionado todavía de algo que pasó anoche. Emocionadísimo estoy. Yo estaba bien ocupado y me entra la llamada de un amigo, un amigo que fue el segundo psicólogo que me recomendaron, Gabriel Rubio Vadillo. Y me llamó una vez y no le pude contestar. Estaba ocupado. Me marca otra vez. No le pude llamar. Estaba ocupado. Sí, cuando ya voy a contestar la llamada, me dice, ¿sabes de qué? Ya no me hables. Ya me resolvieron el problema. Ya le hablé a tu hijo y él va a ser el conferencista de mañana. Y yo, yo no supe nada. Y luego me dice mi hijo, porque estaba yo también en otra, en otro aspecto con mi hijo. Que estábamos llevándolo de la contabilidad, haciéndolo de la contabilidad. Me dice, papi, eran como las doce de la noche. Oiga, ya me tengo que ir a acostar porque mañana tengo que estar temprano con Gabriel dando una conferencia. Le digo, oye, ¿y cuándo te avisó? ¿Hoy? ¿Hoy me avisó? Yo sí. Sí, hoy te avisó y yo pensé que ya le había avisado. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué Gabriel, el psicólogo de Gabriel, me habla a mí o le habla a mi hijo? Porque yo siempre he dicho, personas preparadas y te dicen, por ejemplo, a mí que me digan, ahorita tienes que dar una conferencia en donde sea. Yo estoy preparado. Y fue lo que le pasó a mi hijo, ¿no? Que le hablaron y él dijo, sí, mañana lo doy. Y ya yo preguntándole, oye, ¿y qué vas a llevar? No, ya todo lo tengo resuelto. O sea, ese es el modelo. ¿Y por qué el psicólogo me habla a mí y no le contesto y le habla a mi hijo? Porque tenemos esa imagen. Sí, nos estaba hablando a las nueve de la noche y había que dar la conferencia a las nueve de la mañana. Entonces, esa es parte de la personalidad que estamos formando. El modelo, ¿cómo hemos logrado formar esta personalidad? Pues con este modelo de valores, logrando todos los maestros en el mundo, queremos que en el salón de clases logren que sus alumnos puedan pensar que después que ese pensamiento lo conecten con el sentir y luego con el razonar y luego actuar. Mucha gente se arrepiente porque piensa y actúa y nos arrepentimos. Por eso tenemos que enseñar a que todo lo que pensemos conectarlo con el sentir y bajarlo a la parte del razonar. Estos son valores internos, internos. Y también tenemos que enseñar lo que son los valores externos. Los maestros en todos los salones de clases deben enseñar a los alumnos a soñar, a soñar en grande, en grande. Pero también a que tengan una identidad propia, a que sepan quiénes son, qué están haciendo en este mundo, a dónde quieren ir, cuándo quieren llegar. Tienen que enseñarles a que ellos se quieran, que quieran a su familia, que quieran a su escuela, que quieran a su colonia, municipio, estado y país importante. Y hay una escalera que marca que estando en la identidad hay que ir subiendo escalón por escalón para llegar a los sueños. Y esa escalera tiene dos columnas y una columna es la de la productividad, que la productividad es hacer más con menos. La productividad es saber aprovechar el tiempo porque el tiempo es vida. El tiempo es vida. Hay que quitar de nuestra mente, de nuestra programación, que el tiempo es oro. Hay que borrarlo ahí eso de que el tiempo es oro. El tiempo es vida. Esta hora, hora y media que vamos a estar aquí, pues yo pude aprovecharla en otra, en otra cosa. Y bueno, aquí estamos dando esta plática porque esperamos obtener resultados que cada uno de los que están aquí se sumen al modelo, se comprometan con el modelo y puedan ayudarle a otra persona a que sean mejores que ustedes. Así de fácil está el mundo. Así de fácil está. Solamente tengo que lograr que otra persona o dos personas sean mejor que yo. Está facilísimo eso. Y viene del otro lado el valor de la competitividad, que es lograr que todos los alumnos, todos los días quieran ser mejores. La competencia más importante es con uno mismo. Por eso yo digo que aquella persona que no es competitiva es una mala agradecida porque tenemos vida, porque competimos con millones, millones y millones de hermanitos y nosotros ganamos y por eso tenemos vida. Luego vienen dos valores de resultados. Necesitamos que el sistema educativo sea de resultados, que todos los maestros de todos los niveles educativos al finalizar el curso entreguen un resultado. No la calificación, oigan, la calificación, ustedes bien saben que la calificación no dice mucho. Se la pueden poner el maestro para no batallar, le puede poner un 10 y el niño no sabe nada. Digo porque lo digo por experiencia, no? Porque yo le he reclamado como le han puesto una calificación a una determinada persona si no sabe nada porque se regalan las calificaciones. Es con resultados que el alumno escriba un libro, que el alumno dé una conferencia. Necesitamos resultados. Y bueno, por eso este modelo busca los resultados, que es alcanzar la prosperidad, tener satisfechas nuestras necesidades personales, familiares, sociales, ambientales, educativas y económicas. Y aquí vean un resultado, no? Si nosotros estábamos preparando en rondalla a niños de primaria, secundaria y bachillerato, ahí está el resultado. Un disco. Si no hubiéramos hecho el disco, no serviría de nada lo que hicimos porque hay que dar resultados, no discurso. Bueno, al menos yo no sé ustedes, pero yo estoy harto del discurso. Hay gente que se la pasa discurso. Bueno, y por favor, muéstrame una evidencia de alguna acción que hayas hecho. No tienen, no tienen acciones. Puro discurso. Y el otro lado viene la paz. Vivir un estado de armonía y tranquilidad con uno mismo y con todos los demás, no? Y bueno, tenemos este instrumento que es una lotería de valores y del conocimiento que lo jugamos en las colonias, en las familias para poder convivir, no? Y lograr esto que, oigan, un dato muy importante. Dice la ciencia que tenemos 300 mil años de ser homo sapiens sapiens. O sea, hombres que pensamos, sentimos, razonamos y actuamos. Eso es el hombre sap, homo sapiens. Y cómo puede ser posible que en 300 mil años nunca hemos podido tener la paz? Lo peor. Ni la paz con uno mismo es lo peor. Ni la paz con la familia, ni la paz con la colonia. Si me explico, entonces eso es lo que queremos poder lograr que el ser humano alcance la paz. Y bueno, ahora vámonos a las acciones. No se les olviden las acciones. No es discurso, son acciones. Número uno. Para lograr cumplir el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque, oigan, y luego me hablan. Oigan. Ay, ay, ay. Y luego. No, no, no. Ya no sé qué decir, la verdad. Luego me habla la gente. Me dice, oye, Manuel, ¿y quién te autorizó a que tú digas que le estás ayudando a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades? Y pues yo les tengo que decir la verdad y luego la gente se enoja. Digo, mira, como dijo Sócrates, solamente hay un bien, el conocimiento, y ahí solamente hay un mal, la ignorancia. La gente que te dice eso es porque es ignorante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, oigan, y luego todavía, después de la conferencia, puede ser, puede ser que después de esta conferencia alguien me hable y me diga, oye, es que no está bien lo que dices, ¿por qué insultas a la gente diciéndole ignorante? Bueno, esas personas, porque me han hablado, esas son triplemente ignorantes, triplemente ignorantes, porque ignoran. Yo digo que yo soy el 99.9% ignorante. Yo soy el 99.9% ignorante. De todo lo que hay en conocimiento del mundo, probable, probablemente es el punto 1, 1, 1, 1, 1%, ¿no? Sí. Entonces, el artículo 28 lo dice, dice, dice el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que los seres humanos tenemos el derecho de crear un orden social e internacional para lograr que se cumplan los derechos humanos. Y entonces, todas esas personas que me mandan, que me dicen, les mando la declaración y los pongo a leer la declaración. Pero lo que más me duele es que me lo dicen un mes y al mes me vuelven a decir lo mismo. O a los dos meses me vuelven a decir lo mismo. Entonces, para cumplir este artículo 28 y los objetivos de desarrollo y sostenimiento. Estamos creando el Consejo de la Sociedad Organizada por Colonia, Municipio, Estado y País. Vean, Colonia, desde la Colonia, que es donde están las familias. ¿Por qué queremos lograr para poder implementar este modelo de valores? Y aquí está la evidencia, vean. El primer país, el primer país que se registró fue Venezuela. Y Venezuela tiene cuatro, cuatro gobernantes. Entre ellos está Trujillo, Nueva Esparta y otros estados de Venezuela. Este cuatro quiere decir que de 23, creo, estados que tiene Venezuela, solamente están cuatro. Faltan los otros. México, ¿sí? Solamente tenemos siete estados. De 32, solamente están siete estados. De República Dominicana, solamente tenemos al presidente nacional. No tenemos gobernadores en los estados, igual Cuba, Uganda, Panamá, Colombia, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo. Ecuador, sí tenemos un gobernante. Malawi, Kenia, Sierra Leona. Entonces, nos falta crear los gobernantes. Ahora, la responsabilidad de los presidentes por país es crear los estados. Y, por ejemplo, el presidente de México tiene el estado de Nuevo León, México. San Luis Potosí, México. Aquí está Nueva Esparta, Venezuela. El de Venezuela tiene a Nueva Esparta. Anzotiague, Venezuela. Tamaulipas, México. Miranda, Venezuela. Sí, Lara, Venezuela. Guerrero, México. Estado de México, México. Puebla, México. Coahuila, México. Y ahí está. Luego, de los estados, siguen... Siguen... Ah, bueno, aquí para mencionar Trujillo, ¿no? El 13 fue Jalisco. El 14, San Juan. El 15, Táchira. El 16, La Guajira, Colombia. 17, Córdoba. Y 18, Trujillo, Venezuela. ¿Sí? Ahí me falta... Me faltó pedirle, gobernador, que me mandara el logotipo de Trujillo. Ahí se lo encargo. Fue error mío que yo no lo pedí. Luego, los gobernadores... Los gobernadores tienen que crear los municipios. Madero, Tamaulipas, México. Tampico, Tamaulipas, México. Y así... Vean, ya tenemos 40. Ahorita vamos a llegar hasta acá. Ah, bueno, aquí se me pasa alguien importante. El 9, el 9. Maneiro, Isla, Margarita, Nueva Esparta, Venezuela. Reina, Díaz. Vean, algo importante. Que ningún municipio tiene todavía. Ya tiene los sectores, ya tiene las colonias. Es la única reina. Es la única que ya tiene colonias. Y bueno, nos vamos acá a los 36. A los... A ver, vamos a ver aquí. Aquí está. Vamos a ver el número 42. Andrés Bello, Trujillo, Venezuela. Luego, el 43. Bocono, Trujillo, Venezuela. 44. Bolívar, Trujillo, Venezuela. Y bueno, estamos en este proceso que ya me mandó 20. Pero yo estoy apenas haciendo esta parte, ¿no? Si conocen ustedes alumnos de servicio social que puedan hacer servicio social con nosotros, pues también se los encargamos, ¿no? Las universidades tienen la obligación de mandar a sus alumnos a servicio social. Y bueno, estamos solicitando también servicio social. Y bueno, aquí están los consejos por colonias, sector y barrio, ¿no? El Bichar, Villalba, Nueva Esparta. Esas son las tres colonias que hizo la licenciada Reina Díaz, gobernadora del estado de Nueva Esparta. Esa es la acción número uno. Si tienen dudas, levanten la mano, ¿eh? Si tienen dudas. Ya formamos el consejo. ¿Cuál es la obligación del consejo? Firmar alianzas con todos los sectores sociales. ¿Quiénes son los sectores sociales? Gobernantes de cada ciudad, estado y país del mundo. Tenemos que firmar alianzas con todos. Con candidatos a gobernantes, representantes de derechos humanos, asociación de padres de familia, colegios de maestros, academias de ciencias, instituciones educativas, alumnos, medios de comunicación, organismos empresariales, colegios de profesionistas, asociación de egresados, organizaciones religiosas, ONG, clubes rotarios, partidos políticos, empresas, sindicatos. Oigan, va la pregunta. ¿Hay algún otro sector social que exista? Y bueno, lo que les comenté al principio. Si hay otro para que me digan ahorita, ¿eh? Pero tenemos que cumplir. Aquí dice objetivo 17, meta 17 de la ONU. No se ha cumplido. Yo lo veo muy fácil esto y no puede ser posible que tengamos ocho años. Ya vamos a cumplir nueve años, ¿no? Sí, vamos a cumplir nueve años. Y no se haya cumplido esta meta tan fácil de lograr, ¿no? Entonces, yo los invito a que firmemos dentro de poco. Vamos a firmar con el gobernador del estado de Trujillo porque él tiene una organización enfocada a la capacitación de los padres de familia, ¿no? Entonces, y aquí ven ustedes a los clubes rotarios que les estamos poniendo mucho, muchas ganas ahorita. Entonces, aquí ven firmas y alianzas con Coparmes, con un partido político, con una escuela. Luego acá viene firma de alianza con el alcalde del municipio Tubores, Villalba, Venezuela, gracias a Reina Díaz. Con el alcalde del municipio de Mariño, Nueva Esparta, gracias a Reina Díaz. Con la unidad educativa Instituto María Oxiladora, Reina Díaz. Luego firmamos con la organización Fundación Venezolana de Reina Díaz. Luego firma con Rotarios Madero, firma con Pesquería, firma con Chacao, gracias al presidente, al vicepresidente Cerval Iván León y al señor Andrés. Igual que la firma con el alcalde de Baruta, Venezuela, gracias también al vicepresidente y Andrés. Y así, varias firmas de alianzas. Ahora, nosotros, como somos personas de valores, porque, ¡ah! ¿Cómo se firman alianzas? Pero nosotros, como somos personas de valores, con la firma de alianza, regalamos diplomados para cumplir el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y para cumplir el objetivo 4 de Educación de Calidad, Meta B, 6, 7. Dice, becando a los gobernantes y a los sectores sociales con los diplomados para lograr la paz. Maestro de valores para lograr paz, padre de familia de valores para lograr la paz, gobernante de valores para lograr la paz, ciudadano de valores para lograr la paz, político de valores para lograr la paz. 120 horas de capacitación con un valor de 60 mil pesos cada uno. Totalmente gratis, gratis. ¿Por qué lo hacemos? El Cerval, Iván León y un servidor. Porque amamos a la humanidad. Oigan, vean. El Cerval y un servidor estamos regalando 120 horas de capacitación. O sea, nosotros estamos... Le voy a decir por qué nosotros, porque somos los que estamos dando el primer diplomado. Sí, nosotros somos los que estamos dando el primer diplomado y nosotros somos los que estamos dando esos 60 mil pesos con 120 horas de capacitación. Y ya queremos abrir el segundo diplomado, el tercer diplomado, el cuarto diplomado, todos los diplomados que queramos. Porque, porque, y lo vuelvo a hacer como pregunta, nosotros decimos que la única manera de salvar al mundo y de lograr la prosperidad y la paz es con la educación. Que los maestros estén calificados porque dice la ONU que 193 países que firmaron la alianza, que firmaron los objetivos de desarrollo, no están calificados. La pregunta es, si ustedes me pudieran decir alguna otra forma de salvar al planeta y alcanzar la prosperidad y la paz, que no sea la educación. Porque todos los males del mundo es gracias a la mala educación. Entonces, ustedes díganme y se abren los micrófonos para que ustedes me puedan decir si hay alguna otra fórmula. Porque a lo mejor el Cerval y Iván y un servidor estamos perdiendo el tiempo con estos diplomados. Y a lo mejor ese tiempo se lo podemos dedicar a nuestros hijos. ¿Alguien levantó la mano, Cerval, Iván? No. No. Perfecto. ¿Alguna duda con los diplomados? Entonces, número uno, acción número uno, es crear los consejos que ya tenemos. Oigan, con los que ya tenemos, son 43 municipios. Cuando se imaginan que cada municipio adoptara bien el modelo y que becara una escuela de su municipio, ya tenemos otro diplomado. Pero lo que hemos visto, lo que hemos visto nosotros, que la gente batalla mucho para dar, aunque le sea gratis. Le dificulta mucho para levantar el teléfono y hablarle a la escuela en la cual estuvo. Oiga, maestra, directora, ¿se acuerda que yo estuve allí de alumno? Pues le tengo una propuesta. Le voy a regalar un diplomado de 60 mil pesos. Para eso tenemos flojera. Porque no nos enseñaron a dar. Puro como el azadón. Puro para acá y para acá y para acá. Tenemos que cambiar esa mentalidad de la gente que tenemos que aprender a dar, a servir, a ayudar, a ser útil. Y bueno, en el libro, además de eso, oigan, además de regalar las horas, estamos regalando el libro Primer Modelo de Valores para la Educación. Una Biblia para el maestro. Un manual de políticas y procedimientos para el maestro. Cómo el maestro debe de enseñar en el salón de clases. Por ejemplo, aquí dice que el modelo educativo está conformado que el maestro en el salón de clases debe de lograr que el alumno practique la comunicación oral y corporal. Que el maestro debe de enseñar en el salón de clases que el alumno aprenda a escucharse, escuchar y decidir. Oigan, nunca en todas las capacitaciones que me han dado en todos mis años, nunca, nunca me enseñaron eso. Nunca, ni como alumno, ni como maestro. Lectura y comprensión. Nunca me enseñaron a preguntar. Y vaya como hemos batallado para que pregunten más. Aquí mismo lo estamos viendo, ¿no? Preguntamos y no levantan todos el micrófono. Dialogar, debatir y concluir. Y lo mejor, hablar en público. Tenemos súper comprobado que si le enseñamos a un niño a hablar en público, le salvamos la vida. En la parte de la comunicación escrita, hacer apuntes, investigaciones, ensayos, libro. Que los alumnos no pasen la materia si no escriben un libro. En la parte de los valores, adoptar, defender, pasar lista por un valor, contenidos a situaciones sociales. Desarrollamos la personalidad del alumno. Usamos eficientemente las tecnologías de la información. Y algo muy importante. La cultura empresarial. La cultura empresarial. Porque yo llevo años con esto. Años, muchos años. Y siempre le pregunto a los alumnos que para qué van a estudiar. Y pues, todos los alumnos dicen que para trabajar o poner una empresa, ¿no? No he escuchado a nadie que me diga, voy a estudiar para casarme. Voy a estudiar para ser un desempleado. No, todos porque van a trabajar en algún lado. Y el sistema de valoración, autovaloración, covaloración, heterovaloración. Objetivo 4, meta C. Vean lo que se van a cumplir. Todos los objetivos que se van a cumplir con la implementación de este modelo. Aquí los están viendo abajo. 5. Formar centro de valores y de emprendimiento en las escuelas. Para cumplir el artículo 26, 27. Y el objetivo 17, meta 9. Y aquí están las evidencias de lo que son los centros de valores y de talentos. Donde se enseña a hablar en público, escribir libros, pintar, dibujar. Cubo Rubik, magia. A tocar cualquier instrumento musical. Formar la rondalla, el mariachi, el grupo musical. Luego, eso que aprenden los sábados en la escuela. Organizar ferias de valores y de emprendimiento en las colonias. Para culturizar a sus habitantes. Jugamos la lotería de valores y el conocimiento. Y llevamos premios. Premios a los habitantes de las colonias. 7. Entrevistar y formar al Consejo Mundial de Empresarios de Valores. Nosotros decimos que todo lo natural lo creó la madre naturaleza, Dios, el creador. Y todo lo material lo crearon los empresarios. Es por eso que también tenemos que darle un reconocimiento a los empresarios. Para cumplir el objetivo 8, meta 6 y 12, meta 8. También organizar un inventario y siembra de árboles por colonia. Ustedes están viendo aquí. Queremos que los alumnos de la universidad hagan el inventario y que los niños de la primaria puedan ir y sembrar estos árboles a las colonias donde se necesite. Según el inventario y el tecnológico de Madero nos está haciendo un sistema para llevar ese control. 9. Organizar concursos y torneos con interesantes premios para hacer conciencia de la importancia de los objetivos. Concurso de a ver cuál es la escuela que más aplica lo que es la educación de calidad. Ver que saquen derechos de autor, patentes. Concurso de cervales, de conferencistas, de escritores, de artistas, de deportistas, de empresarios, de científicos, de gobernantes, de profesionistas. Y bueno, ahí están viendo evidencias de todo lo que ya hemos hecho. Entrega y reconocimiento, doctor Honoris Causa. Aquí están los dos doctorados que me han entregado por este modelo. Entrega el reconocimiento de alcalde, gobernador y presidente de valores a los que firmen la alianza. Formas de participar. Todos, todos los habitantes del mundo podemos participar de alguna manera. Uno, como voluntario, servicio social o prácticas profesionales. Compartiendo tus talentos, impartiendo conferencias y talleres en actividades de promoción, organización y logística. Dos, aportando o recaudando donativos. Tres, invitando a un familiar, amigo, conocido. Cuatro, invitando a un sector social a becar una escuela. Cinco, cursando el diplomado maestro de valores para lograr la paz. Seis, patrocinando las actividades de un centro de valores y de emprendimiento. Y muchas más. El chiste es que todos seamos seres humanos útiles. Y bueno, aquí está nuestra página web. Les voy a entrar a la página web para que ustedes la conozcan. Aquí es una imagen, pero quiero que nos metamos a esa página web para que ustedes puedan ver la página web. Permítanme tantito. Permítanme. ¿Alguna duda por mientras? ¿Alguna duda que nos digan? Ahí está la página web. ¿Ya la están viendo? Obvio, ahora sí. Ok, están viendo la parte de arriba. Identidad dice mensaje, quiénes somos, antecedentes, misión, visión. Todo lo que les expliqué, ¿no? Luego productos, publicidad, capacitación, música, acciones, sociedad organizada, firma de alianzas, entrega de becas, donar el libro, resultados. O sea, todas las clases que hemos dado. Aquí están concursos, centro de valores, conferencias, alianzas, convivios. Sí, luego en la parte de arriba está, si se quiere ir directamente al YouTube de la Federación o al Facebook o al Instagram o al X, ¿no? Y luego aquí viene, por ejemplo, empresas de valores que nos apoyan. Aquí están las empresas de valores que nos apoyan. Si nos volvemos a ir a inicio, las escuelas que nos apoyan. Le damos clic, las escuelas que nos apoyan. Y aquí vienen, porque apoyan con eventos o con maestros. Aquí aparecen, nos vamos a inicio. Aparece los rotarios que nos apoyan. Aquí aparece Rotarios, Compec, y la Fundación de la Licenciada Reina. Aquí aparece, porque ya firmó alianza. Aquí va a aparecer la de la organización del gobernador de Trujillo. De este lado, gobierno de valores. Y bueno, el primero con el que firmamos fue de Colombia. Acacías, Colombia. Luego Baruta, Chacao, Mariño, Villalba, Tubores. Ok, entonces ahora sí viene la parte importante. Porque todo lo que les dijimos, nosotros lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Y bueno, queremos aprender de ustedes para que nos pregunten todo lo que nos quieran preguntar. Bueno, se abre la sesión de preguntas y respuestas. Para quienes quieran hacer alguna consulta, por favor, levanten la mano y yo les doy el derecho a palabras. Pareciera que todos entendieron muy bien la explicación, no hay ninguna duda. Qué buena audiencia la que tenemos hoy. ¿Hay algunas personas que se incorporaron a la reunión durante tu exposición? Si se quieren presentar, por favor. ¿De qué país o ciudad se conectan? ¿Nombre y apellido completo? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Soy Saúl Castro de aquí de Guerrero, México. Con el gusto de siempre de estar participando y de ser parte de este gran proyecto ambicioso en todo. Y muy contento por ello. Muchas gracias. Gracias, estimado Saúl. Te mando un gran abrazo desde aquí de Argentina hasta allá, hasta el precioso territorio de México. Es gobernador del estado de Guerrero en México. Saúl. Pregunten, pregunten. No hay preguntas. Qué maravilla. Pues entonces no vamos a aprender nada este día. O no vamos a aprender nada, o ellos aprendieron mucho de nosotros, o no tienen ninguna duda. Actualmente que no hay ninguna duda, porque si no estuvieran haciendo preguntas. O pudiéramos preguntar nosotros. Órale, perfecto, perfecto. Quisiera que el señor Almirca Sala me pudiera responder. ¿Qué le parece la propuesta de las becas para los maestros, docentes del territorio que usted se encuentra? Aunque hay serval, Iván, mire, y Manuel. Eso me parece sumamente importante porque es un instrumento ineluctable. Porque con ese instrumento es que podemos definitivamente empezar con la semilla para que los valores puedan volverse a respirar en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad y de manera personal a cada ciudadano, a cada familia. De eso es de lo que se trata. La sociedad, lo dije al comienzo cuando tomé el derecho de palabra. La sociedad actual quiere acabar con la humanidad. La sociedad actual quiere acabar con la humanidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que los divido, en la medida en que le quito los valores, en la medida en que hago con ellos lo que me dé la vida. Entonces, ahí. Estimado, gracias, gracias por tu respuesta. Quisiera preguntarle a Yusmali. Yusmali, ¿qué te parece esa fórmula que nosotros aplicamos de las cuatro A? Ah, hace rato comentó que no le servía el micrófono, Yusmali. Ah, ok. Perfecto. Bueno, lo puede escribir por el chat. Lo puede escribir por el chat y yo lo leo. Bueno, vamos a preguntar entonces a Ricardo José. Ricardo José, ¿qué te parece esa fórmula de las cuatro A que nosotros aplicamos para lograr que las personas estén en positivo y no en negativo ni en diferente? Bueno, sí es verdad esa fórmula y es muy buena porque nosotros llevábamos una actitud positiva hace tiempo atrás. Y entonces el cambio de gobierno y en cuanto a la parte humana de nosotros aquí en Venezuela, hemos perdido en las escuelas muchísimo los valores educativos en cuanto a salud, respeto. Una serie de situaciones en las cuales estoy muy de acuerdo en que nosotros tenemos que rescatar todos estos valores de nosotros. Y porque con esta situación le damos una enseñanza a nuestra generación de relevo, que es lo más importante para que nosotros vamos en salida. Pero los que vienen atrás, por lo menos entonces tienen un algo que nosotros estamos dando un granito de arena, verdad, que le estamos dejando para para que ellos sigan desarrollándose en nuestro país. Excelente, excelente. Y qué y qué opinas tú de eso, Luis Mateus? Adelante, Luis Mateus. Adelante, Luis Mateus. Y qué opinaría Eliseo Ovidio o Ovieido? Hola, saludos. Me escuchan? Cómo no? Sí, claro, fuerte y claro. Hola, Cerval. Un placer saludarles. Un placer saludarlos a todos allá. Bueno, acá Eliseo Ovidio, Pantanito, Trujillo, Venezuela. Pues de verdad, primeramente un placer. Saludo también allí a nuestro gobernador, el licenciado Milcar Salas. Lamentablemente, bueno, ingresé tarde a la reunión porque no tenía esta aplicación. Vaga la redundancia y segundo, pues problemas acá de índole de internet y energía eléctrica. Pero ya estamos por acá. Sin embargo, ya mi opinión personal es que como lo vienen recargando de todos los compañeros, de todos los participantes. De hecho, por ahí está la compañera Yusmal y creo que muy pronto también la compañera Mayarlín de acá, creo que es el Consejo Municipal de Pantanito, estoy seguro que también ya pronto ingresa a la reunión. Por lo pronto, bueno, les digo que sí, las sociedades, comparto la idea del licenciado Milcar, que lamentablemente hoy día estamos viviendo en la sociedad del que sobrevive al más fuerte. O sea, quítate tú para ponerme yo o sobrevigo yo y adiós contigo. Y esos valores autóctonos, autóctonos de la sensibilidad, esos valores de, digámoslo así, que hacen al ser humano, que deben hacer al ser humano, que inclusive los predicó, los predice, los que irá prediciendo nuestro hermano Jesucristo como guía, como maestro, pues sería extraordinario, sería maravilloso, que las próximas generaciones vuelvan, como dicen, otra vez a retomar en su vida, tanto en lo personal, como en la familia, como en la comunidad, esos valores. Es la palabra valores, pero claro, es un camino bastante, ahorita en estos momentos es un camino cuesta arriba, volverlos a retomar, pero no se debe perder la esperanza y para eso estamos acá, por el favor de Dios, de Jesús, de María y del Espíritu Santo, precisamente para que por lo menos desde las escuelas, desde la educación, la educación inclusive, básica, inicial, comenzar a semblar nuevamente esos valores que tanta falta le hace hoy día a toda la humanidad, a toda la humanidad, sobre todo en esos sitios donde reina la tristeza, donde reina la desesperación, donde reina el desorden, donde no hay una actitud, digámoslo así, positiva hacia el compañero, hacia el que está contigo, una actitud realmente social, pensar por el otro, para el otro, porque estamos para servir, no para hacer servir. Es mi opinión humilde, y bueno, muchísimas gracias por revelar la participación, por acá estamos. Excelente, excelente, gracias Eliseo. Y de más de esta vez sí que la tierra de Trujillo, Manuel, tiene un monumento importante para nuestro país que simboliza la paz, un monumento que tiene una parte muy alta del estado de Trujillo, de la cordillera que rodea en ese hermoso estado. No sé si Mel se identifica como Mel, nos quiere dar su opinión al respecto. A aquellos que no puedan usar el micrófono y quieran escribirlo por el chat, lo pueden escribir, yo los leo en la conferencia. Bueno, Manuel, no hay ninguna mano levantada, creo que todos tienen claro el propósito y contenido del proyecto. Espero se sumen a querer participar en el mismo y poder tomar acciones concretas, acciones positivas, acciones efectivas, para lo que acaba de decir Eliseo, que es precisamente, y lo que también comentó al Milker, que hay un problema gravísimo en cuanto a cómo querer destruir el núcleo de la sociedad. Y lo primero que se está haciendo para destruir el núcleo de la sociedad es destruir el núcleo familiar, que es donde se forma realmente nuestras sociedades. Al acabar con el núcleo familiar, obviamente no hay, no puedes tener una sociedad realmente positiva y mucho menos con esperanzas futuras. Manuel. Excelente, excelente. Bueno, pues ya como no hay preguntas, pues estamos para servirles. Y ya saben, el propósito es becar a las escuelas por donde estamos empezando, porque sabemos que es la única manera de salvar al mundo. Y luego ahí vienen todos los demás pasos, pero el primero es entregarle beca a las escuelas. Cualquier sector social, lo estamos haciendo a través de sectores sociales. El presidente municipal puede entregar una beca, los rotarios, los empresarios, las asociaciones, cualquier sector puede entregar la beca a una escuela. Entonces, como inicié, termino, no se les olvide que la vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Nosotros hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza con el poder de los valores, el poder de los valores para lograr la paz, el poder de los valores para lograr la paz. Ya, Manuel, por ahí escribió Yusmali en el chat, donde dice los valores siempre están presentes, estos nacen desde el hogar, siendo los padres de familia los que los siembran, y es la escuela lo que los fomenta y renueva para la vida. Excelente, muchas gracias. Yusmali, Valero. Ok, pues entonces nos vemos con el poder de los valores para alcanzar la paz. Chao, chao. Saludos. Saludos. Buenas tardes. Bye, bye. Gracias. Bye.